Este vídeo está dedicado al tema de la recarga de baterías. En concreto vamos a recargar esta batería con el recargador Frankenstein, el que ya os he mostrado en otros vídeos anteriores. Ya os mostré de qué componentes estaba formado el mismo, un transformador, un puente de diodos, un amperímetro y poco más. Para la recarga de baterías, esta es una batería de las de ausolecencia programada, de las que vienen selladas y no se pueden abrir las mismas. Lo que he hecho ha sido realizarle unos agujeros en cada vaso, con una broca de unos 4 o 5 milímetros aproximadamente. He perforado unos agujeros, he rellenado el nivel de agua que le faltaba a la batería, ya os lo he mostrado en otro vídeo. Como podemos ver qué nivel de agua le falta y hasta dónde podemos rellenar, de qué manera lo podemos hacer, os pongo abajo el link del otro vídeo. Y nada, ahora ya solamente queda colocarla en el cargador, ver cómo se comporta inicialmente y si merece la pena recargar la misma o no merece la pena. Hay que decir que para recargar las baterías, las mismas generan hidrógeno, generan gases y la parte inferior de la batería, lo que es la parte del agua y el ácido que lleva la misma, se calienta. Y ya digo, puede generar unos pequeños gases que salían por la parte superior y aparte unas burbujas, unas gotas de agua con ácido. Hay que tener cuidado con esto. Consejos importantes, recargar las baterías en lugares bien ventilados. Este por ejemplo es un cuarto trastero, es un sótano, entonces no sería el lugar más adecuado. Lo más adecuado es realizarlo en una cochera, por ejemplo, en un sitio que tengamos muy despejado. Ya digo, este no es el más adecuado, tenemos que tener mucho más espacio. Lo segundo, por el tema de las salpicaduras, separad el cargador unos 40-50 centímetros de la batería, ya que las salpicaduras, pues podemos encontrarnos, si recargamos una batería de las de tapones, que tienen mucha superficie de salida, que alguna de las gotas, hasta 30 centímetros, nos puede llegar a saltar. Otro consejo es que, por ejemplo, en la parte superior, para recoger todas esas pequeñas gotas que se puedan generar, que le coloquemos un trapo. No lo pongáis tocando los terminales de la batería, dejadle una pequeña separación, ya que cuando el trapo se humedezca, puede llegar a ser conductor. Lo dicho, una pequeña separación del trapo con los terminales de la batería, positivo y negativo, y ese trapo poder recoger las pequeñas gotas que se generen. Si puede ser, limpiar los terminales. Esta batería, cuando se tenga que volver a poner en el coche, si la misma se llega a recargar como toca, pues estos terminales que tiene un tanto oscurecidos, el plomo, hay que lijar los mismos, limpiarlos, para poderla poner adecuadamente en el vehículo, que haga buen contacto. Si no hace buen contacto, los terminales se van a calentar y la batería estará fallando en el coche. Pues ya dicho todo esto, vamos a ver, colocada, alimentada por el recargador, ¿cómo sería? He conectado la alimentación eléctrica del recargador, separaremos las pinzas para que no tengamos accidentes, y nada, colocaríamos la pinza roja al positivo, la pinza positiva al positivo. Nos aseguramos de que haga buen contacto. Movemos ligeramente la pinza para que la misma realice buen contacto. La pinza negativa iría al negativo. Y encendemos el aparato. Vemos hasta qué intensidad se va a elevar el consumo de la batería. A ver si consigo enfocarlo un poquito, que veamos la intensidad. Ahí le veremos. Encendemos nuestro recargador. Le daré al botón. Y vemos que inicialmente la intensidad ha subido hasta un valor de 4,5 aproximadamente, y poco a poco ha ido bajando. Estando situada ahora entre 2,2 o 2,4 y 3 amperios. Lo ideal cuando conectamos un cargador a una batería, es que la intensidad inicialmente suba, tal como hemos visto. Sube hasta un determinado nivel, y poco a poco, pasados los minutos, esa intensidad tiene que ir bajando. La batería se va recargando, pero si nos encontramos una batería que el amperaje sube, y cuando pasan los minutos, ese amperaje todavía continúa subiendo, mal asunto. Ya os lo comenté en vídeos anteriores. Si el cargador, después de un rato enchufado de media hora, por ejemplo, la intensidad todavía sigue subiendo, por ejemplo, a la media hora se pone a 3 amperios, a la hora se pone a 4 amperios, mal rollo. Esa batería está dañada. A lo mejor la vais a poder llegar a recargar, pero dudosamente va a funcionar la misma. Vais a perder el tiempo, y sobre todo, el dinero, intentando recargar esa batería, y no va a funcionar. Lo suyo es que una batería, cuando le estamos procediendo a realizar una recarga, el amperímetro de lo inicialmente marcado, vaya bajando paulatinamente, poquito a poco. La vais a dejar un montón de horas, por ejemplo, 12-14 horas, y cuando pasemos, por ejemplo, de 12 horas, esa intensidad va a volver a subir. Eso nos indicará que nos estamos pasando de horas. Lo suyo de una batería no es dejarla un montón de horas. Dejarla, pongamos, 12 horas, 10 horas, como mucho. No la dejéis 24 horas, porque os la vais a cargar. En lugar de arreglar la misma, lo que vais a hacer es que la vais a dañar. Y, luego otra cosa. A ver si se oía. Cuando la batería lleve un rato en recarga, ahora lleva muy poquito tiempo, pero bueno, cuando la batería lleva un rato, debemos oír el burbujeo del interior. No sé si con la cámara se ha llegado a poder determinar. Ese burbujeo es normal. Es lo que os comentaba, de las pequeñas burbujas que genera la batería cuando las celdas interiores, el agua, está empezando a cocer. Está empezando a generar el hidrógeno, está removiendo el interior de la celda. Está removiendo el líquido. Por lo tanto, en estos momentos, ya tenemos la batería recargándose. La vamos a dejar, pues ya digo, unas 10 horas aproximadamente. Dejaremos un trapito colocado en la parte superior, para que las pequeñas burbujas que puedan escapar, las pequeñas gotas o gotículas de ácido y agua que puedan escapar, las recoja el trapo y no nos manchen el suelo. Importante, no dejéis la batería en un sitio donde haya, por ejemplo, baldosa, ya que estas gotas si caen al suelo, dañarán la baldosa. Colocad unos plásticos, una palangana o un recipiente adecuado para poder recoger el ácido que pueda producir la batería. Y lo he dicho antes, ponerla en un lugar ventilado para que los ácidos y los gases generados no tengan problema, no tengamos problema de respiración en la habitación. Pues nada, hasta aquí estos pequeños consejos sobre el tema de la recarga de la batería. Como veis, esta la acabamos de poner y poquito a poco va bajando de amperaje. Nota también importante, si viéramos que enseguida de haberla puesta en recarga la batería nos baja completamente de amperaje, por ejemplo, nos queda, ha subido por ejemplo a 4 y a la media hora se nos queda en 0,5, también mal rollo. Tanto es malo una batería que aumenta de voltaje como una batería que a la media hora o a la hora no se ha reducido completamente la intensidad de carga. Eso va a significar que la batería también está dañada, que no está absorbiendo carga, no se está recargando la misma. Después de unas 8 horas en recarga, la intensidad queda como veis, en 1,3, 1,4 amperios aproximadamente. Por lo tanto, si hubiera subido de intensidad la misma se hubiera elevado hacia 4, o sea, mala señal, la batería estaría dañada. Como realmente la intensidad ha ido reduciéndose y, ya digo, se ha quedado sobre 1,2 o 1,4 aproximadamente, por lo tanto, inicialmente la batería estaría ok y podríamos volver a reutilizarla. En este otro ejemplo, esta batería ha subido hasta 4,5 amperios de recarga y lo he comentado. La intensidad tiene que ir bajando poco a poco. Si dentro de una hora aproximadamente la intensidad hubiera subido todavía más, se hubiera colocado en 5 o 6 amperios, ya directamente no merecería la pena continuar con la recarga de la batería. En este caso, con esta batería en concreto, la recarga de la misma no ha sido satisfactoria. Es más, un problema con la recarga de la batería por un consumo excesivo lo que ha hecho es que ha variado el cargador o el recargador de baterías. Como veis, la intensidad está a cero y el aparato está en marcha. Compruebo y realmente no está sacando ninguna intensidad de salida. Esta batería me ha variado el cargador. Se ha cargado posiblemente el transformador. Ahora lo vamos a revisar. Lo he considerado interesante ya que muchas veces me comentáis que son casi más interesantes los vídeos de aparatos que dan problemas que no los vídeos de cosas que van todas estupendas y que todo funciona. Pues nada, vamos a investigar un poco. He desconectado el cargador de baterías. Ya previamente, como os podéis imaginar, he medido el transformador y el mismo está cortado. Vamos a hacer la comprobación de su bobinado. Ponemos el polímetro en la escala, por ejemplo, de 2 megas para medir en ohmios. Apoyaremos aquí así que ponemos en un punto que se pueda ver la pantalla. y si medimos el bobinado de entrada, como veis, está cortado. Aparte, en la parte de arriba se ve ligeramente chamuscado. Esto es sencillamente el olor a quemado que daba la zona o la sala cuando he llegado a comprobar la batería. Ha estado unas 8 horas funcionando, la he puesto temporizada y al volver a reconectarse posiblemente, al volver a dar la vuelta al temporizador, volver a alimentarla, pues la misma, como no la he podido vigilar por la noche, ha consumido excesivamente. El transformador, como os comenté en vídeos anteriores, es de 4 amperios. Ayer lo dejé consumiendo 5, un poquito más si lo puede permitir, pero un consumo demasiado excesivo, pues no es el adecuado. Lleva ya un rato apagada y la temperatura del transformador es de 46 grados. Dependiendo de donde apuntemos, varía un poco, pero bueno, la temperatura ya os puedo decir que es bastante elevada. Comprobamos el bobinado de salida del transformador, que el mismo está ok, lo ha práctico que es cero. Por lo tanto, el problema lo hemos tenido en el bobinado de entrada, el bobinado más fino que se ha quemado. Ya que estoy, voy a darle un pequeño vistazo al puente de diodos. No sé que haya sido la causa de que se haya quemado el aparato. A ver si consigo inclinarlo de alguna manera, que lo podéis ver. vamos a echar un pequeño vistazo al puente de diodos y saldremos de dudas si el puente está ok o también se ha quemado. comprobamos la entrada que nos va a dar continuidad ya que tenemos el transformador. Exactamente. deberíamos desconectar deberíamos desconectar los cableados de entrada del puente. Aquí tenemos uno, aquí tenemos el otro, en inversa e inicialmente el puente de diodos no ha sido un problema. Se ha quemado el transformador por un consumo excesivo de intensidad. Vamos a ver cómo ha quedado el bobinado. En la parte superior se observa cómo el mismo se ha quemado. como podemos ver está tostado en la parte superior. Pues nada, ha muerto el corazón de Frankenstein. Ahora hay que buscarle un nuevo transformador al alimentador y volver a modificar el aparato. Pero bueno, como ya os dije es un aparato realizado con material de reciclaje por lo tanto buscar un poquito buscar un transformador que se pueda adaptar a las necesidades y volver a colocar el mismo. Y sobre todo si se puede volver a colocar un transformador de mayor amperaje pues muchísimo mejor. Este es de 4 amperios y para el cargador de baterías puede funcionar si la batería no está excesivamente mal pero para una batería que ya puede estar dañada pues ante un consumo excesivo el transformador se quemará como habéis visto. Como veis muchas cosas salen bien pero hay veces que las cosas pues también salen mal. Espero que así me va de enseñanza y nada a todos un saludo y que sigáis viendo los vídeos y la web repara tú mismo.